La Policía Metropolitana de Pereira se encuentra lista para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral del próximo domingo 27 de octubre. Con más de 1.300 hombres se estará cubriendo el servicio de seguridad de los 115 puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el área metropolitana de Pereira. Nuestra Policía Nacional tiene dispuesta todas sus capacidades enfocadas en garantizar la seguridad ciudadana, contribuir a que los ciudadanos puedan asistir de manera masiva a cumplir con su derecho al voto. Tenemos más de 1.300 hombres dispuestos en toda la jurisdicción metropolitana que abarca la Virginia, Ciudad Pereira y el municipio de Los Quebradas. Nuestros hombres están debidamente capacitados, entrenados y con toda la disponibilidad durante el antes, durante y después para llevar a feliz término estos comicios electorales. De igual manera se dispondrá de uniformados de las diferentes especialidades, quienes estarán construyendo las tres registradurías, sitios de escrutinio, centros de procesamiento de datos, centros de digitalización y bodega. Es muy importante que los sufragantes conozcan su sitio de votación, la mesa en la cual debe votar, que conozcan las rutas que va a utilizar para llegar a este sitio. Ojalá se abstengan de llevar elementos lujosos en lo que vamos a caminar. No es conveniente desplazarnos sin prever temas de clima, invitamos a que la gente madrugue. Entre más temprano vayan a votar, mucho mejor para que esta situación fluya sin ningún contratiempo. Estamos dispuestos con nuestras unidades de inteligencia y de policía judicial para atacar cualquier delito que se frente a este hecho. La metropolitana de Pereira contará con el apoyo de unidades policiales provenientes de diferentes direcciones de la Policía Nacional y la seccional de Tránsito y Transporte, los cuales custodiarán los diferentes desplazamientos y rutas en la entrega y recolección de los kits electorales, al igual que cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar.